hola muy buenas chicos que tal están aquí estamos un novito para el canal y en este videito jugaremos con link y su primera pero porque con esto co divincho porque está en es el primero de la fila y no sabía qué hacer así que simplemente también el primero fue con su primera y listo venga ok chicos entonces hoy estaba comenzó muy inesperado vamos a tomar por ejemplo una allí y vamos a jugar con eso y la primera del link porque con la primera link porque no tengo ni la más mínima idea de qué jugar así que voy a jugar en orden a todos los comandantes y con todas sus energías y el primero que estaba en la fila era link con su primera vamos a ver que tenemos de espíritus no muy cliché esto de hecho porque son tan pocos y con esto se gana pero con la segunda link pero estoy usando su primera bueno vamos a jugar con elementales y con los oficina mística ok elementales oficina mística obviamente no se sabe quién está en el pilar pero supuestamente hayibusas carry y calla su port ok vamos vamos a jugarlo con ayuda y todo porque porque quiero mínimo una partida a ganar quiero ganar una partida porque hace un buen tiempo que no subo un vídeo y alimentar aún no puedo esta cosa mejor enfrente perfecto quizás pierda el señor no yo yo ganó más cargando lo puedo hacer para mí entonces acá ganó ya mucho mucha depresión por un día vamos a ganar qué decir es un harper según tan o primero no sé segunda harper segunda ya me acordé obviamente este par está bonito pero voy a tener que quitar a este señor tomó esto pero que está el tomo elementales no no se puede tomar que están de elementales lo veo bien me olvide poner esa ángela quizás eso sea el problemita una vaca pierdo pero no no por esa ángela sino porque me falta poder que hay abuso y calla son mis carries no hay abuso a mi carrera y calla es el suporte ok aquí nada pero esta cosa me lo puedo llevar me puede dar un poco de oro quiero ver veneta alfa y calle enfrente que lleva enfrente tomamos esto obviamente esto obviamente esto alfa elemental lo veo bien de hecho alfa elemental con retribución lo veo mucho mejor y ya esperamos a que pase la ronda super tranquilo super chill para toda la familia de hecho pueden avanzar estos 10 segundos aún no tengo editor así que esos 10 segundos hay que esperarnos me da mucha flojea de verdad editar esos pequeños segundos de ahora citó venga luego y simplemente está ahí para despistar al enemigo que piense que es el verdadero carry pero mi alfa es el problema tu q tu q cuidado con mi alfa ya se murió acá el megana de saudora estaba un poquito fuerte y además este tipo tiene un clon aún bien bien él también está haciendo calla y elementales quiero quiero en lugar de regeneración de vida prefiero la regeneración de vida o sea daño físico más que mágico que por en verdad tampoco la veía mal pero no me iba a servir luego la reja de está bien ese alfa que regenere más vida acá tengo que subir de nivel aunque sea cuando queda uno de oro si puede subir de nivel tranquilamente no va a afectar de nada estos dos enfrente supuestamente estoy atrás ayudando a quien sea que esté ahí bien incluso ángela pero con ángela puede ver si si la habilidad realmente hace daño en todo el mapa o solamente cerca y ahí a ella dios ese ataque viene el ataque de ángela bien hasta dónde llega bueno falla una creo que se llega a todo el mapa o así de grande su habilidad era así de grande la habilidad de ángela congelado no me va a matar creo no no me mata yo lo mato okidoki calla eudora alfa tenemos acá ya mejor en lugar de alfa con eso mejor calla con esto y listo este alfa es muy fuerte este pergamino no le da daño no oye si le da daño no sabía eso alfa le va a servir más pero los clones de alfa no le ayudan mucho pero por lo menos tiene más poder físico ayuda a que sea un mejor tanque y carry esta cosa es un problemón está bajando mucha vida alfa está jugando con la vida está al borde de la muerte de alfa dios gran alcance de ángela este alfa ha sobrevivido con nada de vida prácticamente si alfa me tuvo o me tuvo tenso podemos tener que ver ítems no creo que hagan falta este alfa aguanta bien solamente que estamos llegando a juegos tardíos a juegos medios y no va a ser muy útil pero despertar místico obtiene más ataque físico y 400 puntos de poder mágico me gusta más poder para alfa si con 20 y estaba feliz con 40 estoy incluso más feliz pero como era el portador del pergamino obtiene 40 de ataque físico adicional sobre esos 20 que le doy creo que le voy a dar un poco de defensa porque está bajando mucho su vida en lugar de esta retribución que se lo puedo dar fácilmente ángela y que haga más daño y regenere más vida voy a poner otro alfa para que despiste y tenga otro clon o de hecho un maestro de armas para que regenere más vida lo que viene siendo este alfa perfecto incluso lanceros pudo haber sido para que haga más daño incluso y regenere más vida con eso bien no creo que muera tiene buena defensa buena vida es elemental y daño también tiene dios 6.000 de vida digo de daño en un solo golpe no estoy alfa alza carri no me voy a bloquear porque quiero un videito pero al sacar lo tengo que probar en algún vídeo lo tengo que probar pero obligatorio alfa carri como sería un alfa carri obviamente no oficina mística pero el poder que le da es muy bueno pero en lugar de eso pondría lancero lancero elemental no porque si usa su habilidad no hace daño con las con los hits así que no es no tiene sentido lancero que lancero guardián elemental no lancero guardián lancero no elemental elemental astral no pero tendría que ponerle una formación que no le sirve y yo creo que esta formación es buenísima oficina mística elemental oficina mística elemental buenísimo me salió sin querer ya si solamente golpeas a uno no vas a regenerar mucha vida bueno 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 la vida que regenera no es necesario no solamente queremos elementales aunque esta cosa con seis oficinas místicas tiene que creo 40 más de ataque físico 40% más eso sería como tener ya dos filos desesperantes en un solo héroe bonito 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 si alfa hasta yo le tengo miedo a este alfa esa autora me puede hacer mucho daño no tengo defensa de defensa mágica jugo se murió el señor pobrecito perfecto porque se mueren tan rápido hay partidas donde juegan tan bien que parece que nunca van a perder y otras partidas donde mueren tan rápido que ni siquiera llegan al segundo cofre del destino astral no el espacio y sonar me gusta más bueno ya no hay astrales serían bonitos también ya está esta cosita en lugar del hechizo vampírico que no veo que me sirva un montón voy a tomarla para felina que me va a ayudar más tengo este martín solamente por los maestros de armas me ayudan a regenerar más vida de hecho esto nuestro arma me gusta más y si me sale una silvana mejor he tomado esto que de hecho se lo voy a dejar a ella aunque esto le da más vida y poder mágico pero solamente es 10% de vida no sirve para un tanque al menos no uno que sea muy débil ese alfa no quiere salir el nivel 3 no quiere salir ok mientras no estunea alfa yo estoy feliz hubo este alfa está haciendo lo suyo no 8000 de daño 11000 de daño incluso está aquí niva está sufriendo con su energía concentrada y todo está muriendo de hecho ya se murió 16.000 de daño 17.000 de daño incluso jugaría a un alfa carly con primera de tars pero casi nunca me dejan el héroe ángel a nivel 2 al fin y encima maestro de armas significa que este señor ya no lo queremos aunque podemos poner cuatro maestros de arma no en lugar de lancero que no me está sirviendo de nada así regenera más vida y encima tengo a los aspirantes que le aumenta el daño a esta ángela incluso me puede salir elemental si tengo suerte y una rubia elemental ya saben que es un segundo carly de una formación completamente diferente pero como tengo maestro de arma y elemental y aspirantes puede encajar perfecto alfa está muriendo menos mal apareció ese lobito para que le regenera un poco más de vida extra menos mal me apareció otra roca enfrente para que regenere más vida porque si alfa no le golpea a varios héroes al mismo tiempo no regenera mucha vida porque mi ángela está en el suelo y acá pierdo bueno y acá sube nivel incremento mágico no me gusta cambio al solitario dados del destino puede ser postura tormenta puede ser usted tormenta va a ser y así cambiamos a estos señores aunque me van a ayudar así que configuramos esto bien bonito regeneración daño y esto incluso 44 2 no 66 262 me gusta matí ya te ponemos elemental ah no tengo bendiciones aún yo tengo regeneración de vida esto me va a servir y el segundo ítem que me va a servir nada quizás para alfa sería esto donde está aquí estamos nivel 8 ya no voy a subir de nivel y voy a empezar a buscar lo que necesito 6 elementales perfecto 6 elementales de haciendo cosas que voy a poner de hecho quiero poner un asesino pero he visto que hay algo raro y es que tengo cuatro oficinas místicas como debería tener solamente 3 y no no usa su habilidad cuando está en el podio si usó su habilidad pero qué pasó qué raro qué raro así pongo estoy tengo a todos no hay ninguno que me sobre no entonces hubo un nivel no más y ya estamos un nivel quito esto de hecho un espacio adicional si un espacio adicional no más y ya porque si pongo esto punto durísimo y el aumento del poder 50 por ciento bonito muy bonito con una bendición de elementales sería muy muy bueno la velocidad que sube de dos en dos por ahí cuatro quizás son espíritus así que no creo que con un solo útil los mate 2 ok con dos quizás ok tampoco esperen que vaya a ser una maravilla con nivel 1 pero estamos encaminados estamos encaminados a ganar quedan ocho no llevo a nivel 3 con 8 que buena oficina mística magos pero no necesito no está mi otro ítem hay en el 1 acá ya si lo quiero pero a cagura no nunca consigo los seres que necesito perfecto mientras no lo consigas yo feliz es doble a es un taja arcea se murió el señor pero por favor hay abusa una última más es lo único que pido gracias yo soy elemental toma ok formaciones para principiantes creo que esta sí es una formación para principiantes porque está aquí en el en el reglamento internacional de las naciones separadas tomaremos esto el espacio adicional también sería bueno mejor lo tomo porque no quiero subir un nivel no quiero subir un nivel solamente para poner a ser popoli cupa y si no lo pongo mi poder aumenta en 50 por ciento bendición ni las gracias ahora si subiremos un nivel quizás quizás no aún después era una bendición mejor me quedó en este nivel y buscar esos 6 hay abusos perfecto perfecto ya me gusta mi formación solamente que lo quiero quitar de ahí no me iba a servir mucho ese señor ahí otra vez contra este señor ya está nivel 3 peligroso con un salto se me mata con un salto ahora sí me manda el señor ni momento pues ni un aumento de poder del 50 por ciento me va a salvar pero regeneró vida pero no toda a uchi oye no luego nada nada ni momento de poder me salvó acá con el daño de hay abusa daño de hay abusa 46.000 seguimos buscando lo que sea a todo nivel 3 mirete mi crotina que es mi crotina no conozco esa palabra o quizás hay abusa no el carri hay abusa no es el carri calle es el que tiene que tener el cosito está aumento de poder de hay abusa no hoy 58 este señor tiene que morir si no me sale un baja estrellas probablemente voy a morir a manos de ese o en el mío de hecho este señor se lo voy a poner acá tiene 3 de vida no tiene elementos activos pero según los luchadores eso va a ser que sea muy resistente en los primeros 10 segundos dejándole saltar una vez por lo menos un un tiempo de matarlo no puedo ver los ítems a no ser que vea uno por uno sus héroes guau 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 no hay forma de verlo más rápido guau ni un baja estrellas así que estoy muerto i estoy muerto no voy a ganar con esto tengo un dispositivo de clonación pero aún así estoy muy lejos de obtener lo que quiero quien se está llevando mis hay abusas o perfecto oki doki oki doki no quiero que se quede un creador de stream de contenido pero cántate no caso de un poco no más dios esto es como la pelea de de dragon ball no las peleas de dragon ball eran iguales y encima me vas a ganar si me ganas me la corto a mi loco mi loco me va a ganar hermano hasta que no obtenga un buen ítem para caía para hay abusa no le voy a quitar este pergamino perfecto asesino hay abusa nivel 3 al último segundo ok ese hay abusa ya tiene un aumento de poder muy grande y encima tiene un poco de asesinos es que le aumenta el daño razonablemente solamente que no salta se hubiera saltado ya estaría muerto ojo y congelado de una salta pero no me vas a matar hasta todo lo que quiera señor a mí no me mató usted tomala a dormir qué rico tomamos esto hay abusa en nivel 3 me costó me costó chicos me costó me costó pero al fin vamos a tener vídeo chicos al fin al fin vamos a tener vídeo chicos al fin al fin y todo al fin chicos tres días sin ver videitos tres días así la gente va a comer la gente del sótano va a empezar a comer chicos venga hay abusa no hay nada que pueda detener este jayabusa ahora aumento de poder del 35 más aumento de poder del 50 más despertar de los místicos que le da unos 20 más guau el daño por favor no he visto el daño de antes no siempre me olvido de poner el daño siempre me olvido de poner el daño pero seguramente ya he hecho más de 100 100 mil de año guau de verdad muy pronto 찾o chau y chau 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 Gracias.